Absolutamente resueltas están las observaciones hechas por la autoridad sanitaria a la planta de faenamiento de Inducar, ubicada en el camino a Cerro Negro, al final de la calle Simpson. El gerente general del matadero, Humberto Vidal, señaló que desde el martes están operando normalmente, tras ser autorizados por la autoridad sanitaria. El día ayer nosotros fuimos fiscalizados por la Seremia de Salud, y nos encontraron unas deficiencias en sectores no dentro del matadero, sino que más que nada cercos perimetrales que estaban rotos en algunas partes, que fueron, bueno, todos esos problemas fueron subsanados el mismo día viernes, y nosotros fuimos visita para el día lunes, el día lunes para que vengan a revisar y dar funcionamiento al matadero, y el matadero empezó a funcionar ayer martes, a las 8 y media de la mañana empezamos a faenar de nuevo, o sea, estuvimos un día en observaciones y esperando que nos visitara la Seremi, o los encargados de la Seremi de Salud. Eso fue todo, y hoy día estamos miércoles ya, y estamos trabajando normal, y solucionando ya todos los problemas que se vieron ese día viernes. Así que, para la tranquilidad de la población, estamos trabajando normal. Añadió el ejecutivo de esa empresa, que nunca estuvo en tela de juicio el proceso de faenamiento de animales, por lo que la comunidad debe estar segura y tranquila, porque el servicio que se entrega es de calidad y absolutamente apegado a las exigencias del Servicio Agrícola y Ganadero y del Ministerio de Salud. Nosotros somos fiscalizados diariamente por el SAC, que es el que inspecciona las carnes, así que de ellos no da... todo está todo claramente, y por eso reitero la tranquilidad de la población, que nunca hemos fallado en esa parte, la calidad y la presentación de las carnes, tanto en los locales como en las carnicerías, como en supermercados. Así que, eso es lo que podemos informar yo de parte de aquí, de la empresa Matadero Inducar. El gerente general de Inducar señaló que siempre han acatado las resoluciones de la autoridad sanitaria y que en este caso se cumplió con las exigencias hechas de manera de garantizar un normal servicio en un rubro donde las medidas de resguardo hacia la salud de las personas son la principal preocupación de la empresa.